La educación es importante, en el mundo de hoy cada vez más globalizado y exigente, tener una buena educación es sinónimo de éxito, la universidad es uno de los pasos necesarios para convertirse en un profesional de éxito, en Guatemala existen varias universidades, pero hoy veremos las 7 mejores universidades de Guatemala, basadas en el último ranking publicado, estas universidades son el centro de investigación y desarrollo y forjan los profesionales del futuro, empecemos. Número 7. Universidad del Istmo, es una de las universidades más nuevas del país, se incursionó en el ámbito educativo guatemalteco en el año de 1998 en el cual abre sus puertas con las facultades de ciencias económicas y empresariales y la de arquitectura y diseño. Durante los años inician sus operaciones la facultad de derecho, de comunicación, de educación y de ingeniería. Como dato curioso esta universidad ofrece a las empresas la oportunidad de que expongan sus inquietudes o intereses a un grupo multidisciplinar de estudiantes selectos, los cuales trabajarán durante un año para brindarle una propuesta innovadora. El acercamiento de la empresa a estudiantes innovadores le brinda nuevas perspectivas y criterios frescos en la búsqueda de soluciones a situaciones empresariales. La empresa recibirá al final del primer semestre una propuesta concreta y para el segundo semestre el prototipo de dicha propuesta. Además, la empresa tiene la oportunidad de conocer de primera mano a aquellos alumnos que se caracterizan por tener un alto perfil innovador y saber trabajar en equipo, de cara a futuras búsquedas de talentos por parte de la empresa. Por otro lado esta universidad ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos académicos adquiridos en un caso empresarial real. Al ejecutar un proyecto en una empresa real adquiere una experiencia profesional, lo cual se traduce en que añade con esta experiencia un alto valor curricular para su futuro profesional. Las empresas buscan contratar profesionales que sean innovadores. Al finalizar los dos semestres programados en InnovaUnis, los estudiantes adquieren un reconocimiento que les acredita como una persona innovadora. Al ser parte de un equipo de trabajo de carácter multidisciplinar, obtiene la enriquecedora experiencia de trabajar con estudiantes de otras carreras, lo cual significa que podrá abordar las soluciones a situaciones empresariales desde otras perspectivas. Además, por el tiempo previsto de dedicación al proyecto, dos semestres, los estudiantes tienen la oportunidad de sumar créditos a su pensum académico. Número 6. Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Es una institución de educación superior, privada, independiente, que funciona de acuerdo con las leyes propias de su naturaleza institucional, fue aprobada el 29 de enero de 1966. Como dato curioso, el primer ciclo académico de la Universidad Mariano Galvez se inició el 2 de marzo de 1966, además en el año de 1972 la universidad inició su traslado al campus central actual, donde ha desarrollado una infraestructura física que incluye complejos para observatorio, biblioteca, un teatro al aire libre, jardines, un bosque ecológico, un centro de cómputo e instalaciones deportivas. Su nombre hace honor al prócer y jurisconsulto doctor José Mariano Galvez, fundador de la Academia de Estudios y reformador de la educación guatemalteca. En 1968, la Universidad Mariano Galvez abrió las carreras de Derecho, Economía, Ingeniería Civil, Administración de Empresas, Teología y Humanidades. Posteriormente se abrieron carreras cortas en Pedagogía y Artes Plásticas, Gerencia, Economía Aduanera y Visita Médica. Cuenta con varios centros universitarios ubicados en la mayoría de los departamentos del país. Su visión es ser una institución de educación superior altamente competitiva, líder en su género, innovadora y creadora de conocimientos científicos. Número 5. Universidad Galileo. Es una entidad de educación superior líder en la región por su enfoque tecnológico que cuenta con más de 40 años de experiencia formando profesionales altamente capacitados. Actualmente cuenta con más de 30 y 5 mil estudiantes presenciales a través de más de 70 sedes, quienes reciben educación de alta calidad con profesores de primer nivel con grados de doctorados y maestrías involucrados en investigación y comprometidos con la educación, asimismo ha destacado en la educación virtual con más de 15 años, involucrándose en investigación de primer nivel y en la dirección y producción de proyectos de L-Arning a nivel mundial. En investigación científica ha realizado más de 60 publicaciones con estándares de calidad internacional y ha contribuido en la elaboración de capítulos de más de 4 libros. Además, es miembro del comité editorial de la prestigiosa revista Hooks y ha sido invitada a participar en el desarrollo del reporte mundial de educación y tecnología. Universidad Galileo ha sido líder y factor clave en proyectos internacionales como ESBIA AL, MOHOKMAKER, ACAILA entre otras, también ha organizado importantes congresos internacionales que han reunido a investigadores y participantes de prestigiosas universidades de todo el mundo, gracias a su recutación y liderazgo en educación virtual. Pudo ser la primera universidad en Latinoamérica en ser miembro de EDEX, logrando unirse a las mejores universidades del mundo como Harvard, ACAILTECH, CHICAGO y UNIVERSE BERKELEIMIT entre muchas otras, para ofrecer recursos en línea de calidad logrando publicar más de 10 cursos, con 250.000 estudiantes de más de 100 países además de ser la única universidad en la región en ofrecer dos micromasters a través de EDEX en el año 2012. Se lanzó Coursera y EDEX mismo año que la Universidad Galileo lanzó telescopio la primera plataforma de MOHOKS en Latinoamérica. Un año más tarde dicha plataforma ganó el premio a la innovación en educación por la, Secretaria de Ciencia y Tecnología en Guatemala Universidad Galileo, seguirá inmersa en investigación científica generando aportes académicos que ayuden al desarrollo de las personas, comunidad sin fines de lucro llamada LA MIG Masters para todos aquellos que tienen algún rol en la educación o capacitación de personas y quieran ampliar su conocimiento o iniciarse en el aprendizaje virtual. Número 4. Universidad Rafael Landívar. El 18 de octubre de 1961 se firma la fundación de esta universidad. El siguiente año se iniciaron las primeras clases en las instalaciones del Liceo Guatemala en donde se contaba con únicamente tres facultades, Economía, Derecho y Humanidades. Actualmente el campus central se encuentra en Vista Hermosa Zona 16 en donde se imparten 38 carreras de pregrado en nueve facultades y alrededor de 20 maestrías y varios diplomados. Por otro lado esta universidad cuenta con un su programa de internacionalización para estudiantes de la Universidad Rafael Landívar tiene como objetivo impulsar y fortalecer los intercambios estudiantiles creando las condiciones apropiadas para su realización. Propicia la movilidad de los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar hacia otras universidades con el reconocimiento del punteo de las notas de los cursos que el estudiante se asigna y curso en la universidad destinada. Número 3. Universidad del Valle de Guatemala. Se fundó hace cinco décadas cuando surgió como una iniciativa de la Asociación del Colegio Americano de Guatemala. El primero de marzo de 1966 se iniciaron las actividades de la Universidad del Valle de Guatemala. Desde sus inicios la Universidad del Valle de Guatemala quiso ser una fuerza activa en el desarrollo de la educación superior como institución de vanguardia, promoviendo la experimentación en métodos de enseñanza y sistemas de organización, la realización de investigaciones de largo alcance y la formación de personas altamente capacitadas para el desarrollo educativo. Poco tiempo después de su fundación, la Universidad del Valle de Guatemala creó sus primeras tres facultades. Ciencias y Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, y el Colegio Universitario, quedando clara la intención de la nueva universidad de constituirse como un centro de educación superior dedicado al desarrollo de las ciencias básicas y sociales, y a la resolución de los problemas educativos nacionales. La Universidad del Valle se ha caracterizado por ser una institución que busca la excelencia académica con valores y criterios de ayuda para todos los estudiantes a través de ayuda financiera y programas de becas para jóvenes talentosos de escasos recursos. Número 2. Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la única universidad estatal del país, que le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del estado y la educación estatal. Su nombre lo obtuvo de San Carlos de Borromeo, patrono de los catequistas, seminaristas y de San Juan Pablo II. Se instauró la universidad en 1681, teniendo al edificio del Colegio Santo Tomás como primera sede, teniendo siete catedras. Teología, escolástica, teología moral, cánones, leyes, medicina y dos idiomas indígenas. Hoy en día cuenta con una gran variedad de carreras técnicas y profesorados, carreras de licenciatura, así como posgrados y especialidades. Cabe mencionar que esta universidad tiene como misión en su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del estado y la educación estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Por otro lado la Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de educación superior estatal, autónoma, con cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social, humanista y ambiental, con una gestión actualizada, dinámica, efectiva y con recursos óptimamente utilizados, para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de profesionales con principios éticos y excelencia académica. Número 1. Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Esta universidad es iniciado por los miembros del Centro de Estudios Económicos y Sociales, la Universidad Francisco Marroquín nace en difíciles momentos de coyuntura política como una respuesta a los problemas de pobreza en Guatemala, dado la urgente necesidad de formar líderes capaces de entender el funcionamiento de los procesos económicos. Sus enseñanzas se basan en las teorías de la Escuela Austríaca de Economía y en la Ley de Costos Comparativos, compatibles con la realidad. La misión de esta universidad es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Si bien es una institución laica toma su nombre del obispo de la era colonial Francisco Marroquín, el primer prelado ordenado en América, cuya figura identifica dos principios de la Universidad Francisco Marroquín, respeto por el individuo y el valor de la educación. Marroquín durante su obispado, donó parte de su fortuna para fundar la primera universidad de América Central. La Universidad Francisco Marroquín ha sido una de las universidades privadas del país que ha brindado doctorados honoris causa a personalidades de diferentes países como Estados Unidos, Francia, República Checa, España, Alemania, Inglaterra, Argentina, México, Chile, Perú, Austria, Brasil, Italia, Canadá, Nicaragua y propiamente a personalidades en Guatemala. El idioma de instrucción es el idioma español, pero algunas conferencias y muchos textos son en idioma inglés, y se espera que los estudiantes sean competentes en esa lengua también. El año académico en Guatemala comienza en enero y finaliza en noviembre. Los programas de pregrado operan por semestres y los programas de posgrado operan por trimestres. Esta universidad se lleva el primer lugar en este top, ya que a nivel mundial ocupa el puesto número 2926, y a nivel continental ocupa el puesto 199, y obviamente ocupa el puesto número 1 en el país basado en el último ranking publicado. Y recuerda amigo y amiga comentar como te ha parecido el video dejando tu poderosa manita arriba, suscríbete para no perderte los nuevos videos, y activa la campanita de notificaciones así cuando suba un nuevo video te llegara una notificación. Sin nada más que decir, gracias por ver un video más, que probablemente olvides más tarde. Nos vemos hasta el próximo video.